hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo una novedad de bizcocho de chocolate al microondas en 7 minutos está listo si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos fundimos 75 gramos de chocolate y en un bol ponemos 3 huevos 120 gramos de azúcar moreno o podéis utilizar el blanco y lo mezclamos una vez lo tenemos añadimos 120 mililitros de aceite una cucharada de esencia de vainilla un yogur natural y añadimos el chocolate fundido lo mezclamos todo bien una vez lo tenemos pasamos por un colador 150 gramos de harina 16 gramos de levadura pero también salvos perfecto lo mezclamos todo mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y dar a mi gusta de esa manera no perdés ninguna receta nueva lo reservamos y vamos a utilizar un molde de 22 centímetros de diámetro le ponemos una chorradita de aceite y lo untamos para el momento de desmoldar lo no tendríamos ningún problema vertemos la mezcla sacamos el resto con una lengua pastelera porque aquí no se tira nada elevamos al microondas a media potencia durante cinco minutos y después a la máxima potencia durante dos minutos pasadas los siete minutos vamos a hacer la prueba del palillo lo metemos y lo miramos si está seco del todo perfecto está listo ponemos un plato y le damos la vuelta lo desmontamos ponemos otro plato para darle la vuelta y nos queda la cara arriba quitamos el plato y así de bonito que ahora vamos a hacerle la cobertura vertemos el chocolate son 150 gramos los tendemos bien y por el borde vamos a hacer unas lágrimas que quedan muy bonito muy elegante y ese de bonito queda lo ponemos una frita encima y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro el más importante como las personas qué esponjoso qué suave mira 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 es una delicia y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlo espectacular es una pasada si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao